Nunca pensé que la suerte Me fuera a voltear la espalda Acostumbrado a ganar No me detuve a apreciarla Dijo el sabio Salomón Todo lo que sube baja Cuando se nade el dinero Te regalan los placeres Con los bolsillos vacíos Hasta la perra te muerde Dime sabio Salomón ¿De qué color es la suerte? Unos suben, otros bajan Unos bajan y otros suben El que no sube ni baja No puede entrar en el juego No hay de otra voy a arriesgarme Aunque me raje en el cuero Y ahí le va Don Rull Hasta donde ande compadre Y ahí le va mi compadre Junior Y ahí le pues Y que suene macizo el sabio Salomón compadre Puro Culiacán Sinaloa ¡Vámonos! Donde andaran las mujeres Que disfrutaron mi suerte Los amigos que me deben Están deseando mi muerte La muerte no me preocupa La traición eres la suerte Unos suben, otros bajan Unos bajan y otros suben El que no sube ni baja No puede entrar en el juego No hay de otra voy a arriesgarme Aunque me raje en el cuero Mi señor